Mami, tengo dos minutos, pa' decirte prácticamente todo lo que siento por ti Lo demás te lo demuestro, reina Ya, este es neutro, shorty, artigan, crew Escucha mami, que solo son dos minutos, lo demás te cuento Una noche en la azotea, junto a una botella Decidí contar estrellas y asignarle a cada una de ellas Un motivo por el cual amarte y perdí la cuenta porque te me aparecías en todas partes Pensarte ya se ha vuelto una rutina a la cual amo, nos peleamos, nos besamos, nos tocamos Y arreglamos discusiones pensando que el mundo ya no existe Y es que mi prioridad es lograr que tú nunca estés triste Le gritaría al mundo que te amo y que me das la luz Y lo que tenemos es bendecido por Jesús Aunque no te sorprendas y te lo susurro al oído Pues por ti es que hoy en día vivo ya que en mi mundo eres tú, mi amor Corazones compartidos, mentes diferentes Te encontré entre tanta gente y ahora no quiero perderte Me he dedicado solo a dormir últimamente Pues me encanta verte y hasta en mis sueños estás presente Mienten, los que dicen que el amor desaparece Son puras sandeces que se inventan los que del carece A veces pienso que tú perteneces a una familia real Y todos los lujos te lo mereces Mientras crece el sentimiento que por dentro hará estadial Mi órgano vital, sé que es doloroso tu historial Pero te prometo algo sincero, nada igual a lo que han sido otros amores al estilo de Leomar Despertar y ver tus piernas y las mías entrelazadas Me hace pensar que soy millonario y no me falta nada Soy afortunado, aunque no tengo ni un centavo Pero teniéndote a mi lado, mi felicidad está comprada Ni hadas, ni magos con superpoderes Sabrán lo que este ser humano traje el maestro a ti te quiere He visto mil amores, mil leales, mil infieles Y entre tú ese montón tú, única entre las mujeres